Fue hace muchos años que llegué a México desde un país de Medio Oriente. Como es bien sabido, en aquella parte del mundo, las circunstancias no son muy favorables, dado que predominan las religiones sunita y chiita, y por ello, es que las mujeres tienen pocos o nulos derechos y muchas restricciones legales. Por los constantes conflictos políticos, hay mucha inseguridad, lo cual hace que la vida allá sea un infierno. Por suerte mi madre siempre rechazó las creencias de aquella religión, y con esto logró sacarnos a mi hermana y a mí de aquel país cuando éramos muy pequeñas, y con dificultades y lo que sea, pero nos trajo a vivir a México. Aquí pudimos crecer y llevamos una vida mucho más agradable que en el previo país. Pronto mi hermana y yo pudimos ir a la escuela. Fuimos creciendo y comprendiendo que aquí la cosa es mucho más distinta. Pude ir a la escuela, a la preparatoria, y me gradué como contadora de la universidad. A la par que hacía esto, para tampoco olvidar del todo mis raíces, me dediqué a estudiar la danza del Medio Oriente, la cual logré dominar a la perfección. Ya con una carrera terminada, comencé a trabajar. En aquella empresa fue que conocí a Rogelio, un hombre con el que me casé, pese a que mi matrimonio no fuera bien visto del todo, pues Rogelio tenía 15 años más que yo. Él había tenido algunas relaciones serias antes de estar conmigo, pero no había estado casado y tampoco tenía hijos. Al primer año, la vida nos bendijo con nuestra hija, a la que bautizamos con el nombre de Leila. Su llegada nos trajo mucha más felicidad al hogar, y nos unió más. Sin embargo, por acuerdo con Rogelio, lo ideal era quedarme en casa para cuidar a la bebé. Para no quedarme tampoco sin una actividad personal, ahí mismo en la casa, con apoyo de mi marido, establecí un pequeño salón en el cual daba clases y enseñaba la danza del Medio Oriente. Con todo esto, las cosas en la vida iban bien. Mi esposo y yo estábamos muy contentos, pero jamás imaginábamos todas las cosas que se venían. Bien dicen que después de la tormenta viene la calma, pero también ocurre al revés. Cuando las cosas están calmadas, suele atraerse el caos. Ya habían pasado algunos años y Leila ya estudiaba en el kinder. De manera extraña, comenzaron a ocurrir cosas que nos desconcertaban en la casa. Todo comenzó una tarde, recuerdo que estábamos viendo la televisión, y de pronto la imagen se comenzó a distorsionar. No solo la imagen, sino que también el sonido. Como si éste se fuera alentando y distorsionando. Hasta que el sonido se convertía en algo espeluznante, diabólico. Como si la voz del demonio quisiera decirnos algo. Sé que parecerá incluso ridículo que lo diga de esa manera. Pero es que en realidad así ocurrió. Fue perturbador presenciarlo, pero creímos que era algo relacionado con la pantalla de TV. Un aspecto precisamente técnico. Sin embargo, no sería la única vez que ocurriera aquello. Pues días después, en una pequeña pantalla que teníamos en la cocina, se repitió aquella misma situación. Esa segunda vez me tocó solo a mí presenciarlo. Y cuando le comenté a Rogelio, no concluimos nada realmente. Solo que la electricidad de la casa tenía fallas, y jamás le dimos un significado paranormal. Tratamos de olvidar la situación, pero de pronto, comenzaron a desaparecer objetos en la casa. Para empezar, se me perdió un collar de oro del alajero. Pasé días buscándolo desesperada, pero nadie entraba a la casa, y Leila era muy pequeña como para acceder a mi alajero. No sé cómo, pero, un día, después de que di por perdido aquel objeto, en el jardín después de haber llovido, pasé caminando, y ahí fue que apareció el collar. Estaba muy maltratado, como si alguien lo hubiera tomado en sus manos y lo hubiera querido destruir. Estaba sorprendida. No había una explicación lógica para que eso ocurriera. Y cuando le comenté a mi esposo todo esto, él tampoco lo podía creer. Aún así, el ritmo de vida que llevábamos era muy complicado, y no había tiempo para pensar en brujerías o cosas demoníacas. Traté de mantener la calma con lo relacionado a todos aquellos asuntos. Pero, justamente una mañana, mientras me preparaba para dar la clase, me llamaron del kinder. La directora me informaba que Leila se sentía muy mal del estómago. Le dolía mucho, por lo cual se me solicitaba que pasara a recogerla a la brevedad. Aquello me preocupó porque no era algo normal, así que rápido me subí al auto para ir por ella. Cuando llegué y la vi, noté que le habían brotado unas muy oscuras ojeras. Me parecía raro porque, justo en la mañana antes de irse a la escuela, ella se encontraba muy bien. Mi hija se veía decaída, con pocas fuerzas. Rápido la subí al auto y la llevé al médico. Cuando la revisaron, concluyeron que algo la había deshidratado, posiblemente un alimento en malas condiciones, o una infección causada por otros factores. Pero era importante llevarla a casa para que reposara. Me preocupaba verla así, tan pequeña y sufriendo. Afortunadamente, para el día siguiente, ya estaba mejor. Leila regresó al kinder y todo iba normal. Sin embargo, a los pocos días, nuevamente me llamaron para informarme que otra vez Leila se había enfermado. Sin embargo, esta vez era peor. Incluso me pedían autorización para llevarla al hospital de inmediato. Allá me esperarían las maestras, pues la situación parecía ser de vida o muerte. Le dije a la directora que estaba bien, que para no perder tiempo, yo allá las veía. Llamé a Rogelio muy preocupada. Le avisé de lo ocurrido. Él también salió de su trabajo y se dirigió al hospital. Estando ahí, la directora nos dijo que Leila se encontraba muy mal, que había estado vomitando mucho, y las ojeras y la deshidratación no paraban. Estábamos muy asustados por la salud de mi hija. Había mucha incertidumbre respecto al caso. Después de un rato, un doctor salió para pedir la autorización para que le realizaran estudios a Leila. Aquel médico resultó ser amigo de Rogelio, y él nos garantizó que nos darían un diagnóstico de lo más detallado y específico. Mi hija duró tres días internada en el hospital. Le hicieron estudios de sangre, tomografías y demás, pero era sorprendente que los médicos la encontraron muy saludable. Y nuevamente se nos dijo que la condición que estaba pasando mi hija era muy extraña. Pero al parecer, después de haber descartado cualquier problema, se nos dijo que solo era cosa de reposo, de hidratación, y entonces ella se recuperaría. Sin embargo, mi pobre hija se veía desmejorada. La pobre apenas y podía articular palabras. No podía caminar bien. Estaba sumamente débil, pero confiábamos en las palabras del médico. Así que seguimos sus indicaciones al pie de la letra, y con el paso de varios días, Leila mejoró bastante. Todo era realmente extraño, no había explicación. Ella de verdad se veía mal, como si estuviera enferma. Pero surgieron otros temas de que preocuparse también. Debo contarles que una noche, mi marido y yo, nos levantamos muy asustados por la madrugada. Esto al escuchar los gritos de desesperación y pánico que Leila hacía desde su habitación. Nos levantamos de inmediato, y al llegar allá, mi esposo la abrazó y la cargó. Leila estuvo llorando, temblaba del susto, y no podía siquiera hablar bien. Nos esperamos a que se calmara un poco, y ahí fue que nos dijo que había visto a alguien en su habitación, que quería lastimarla. Leila describía una especie de sombra, como de una persona, un ser oscuro. Sin embargo, no se le podía ver el rostro. No había forma de que alguien pudiera entrar a la casa, pues las ventanas tenían sus protecciones, y no había señales de intento de robo, o algo similar. Aún así, con todo esto, recuerdo que mi esposo consiguió del almacén de herramientas, un machete, el cual tenía ahí cerca de la habitación, para en caso de que aquello sucediera nuevamente, y que de verdad se tratara de un ladrón, él no dudaría en atacarlo para defendernos. De tantas cosas que nos ocurrían, decidimos que necesitábamos unas vacaciones para soltar toda esa mala energía que veníamos arrastrando. Para esto, mi esposo Rogelio rentó una casa en el mar por varios días. En aquel lugar había un clima muy agradable, y parecía que los problemas se quedarían atrás, pero lamentablemente no fue así. Una de esas noches en la playa, mi hija Leila volvió a despertarse llorando, con unos fuertes gritos. Cuando fuimos a verla, nuevamente nos dijo que el mismo sujeto sin rostro, quería lastimarla. Mi hija lloraba desconsolada, y mi marido y yo, creímos que era terrible lidiar con esas cosas estando allá, donde supuestamente estábamos buscando tranquilidad. Volvimos a encontrarnos con esa misma pesadilla, y de este modo, fue que las vacaciones fueron un desastre. Comprendimos que la mala suerte y las situaciones desagradables, iban a seguirnos a todas partes, incluso por comentarios de una vecina, a la que tuve que contarle aquello, porque necesitaba ya definitivamente desahogarme. Esta señora me dijo, que probablemente habría una energía maligna en la casa, y que solamente con un trabajo de limpia, o con ayuda de alguna curandera, podríamos erradicar. Mi vecina creía en todas estas cosas, de chacras, de lo espiritual, y me recomendó con una mujer que hacía trabajos de ese tipo. Yo no le creía al principio, me parecía absurdo que aquello pudiera ser real, pero por si las dudas, guardé la información que me compartió. Fue una tarde de domingo que veía la televisión junto a mi marido, cuando de repente, comencé a sentir un horrible piquete en el vientre. Al principio era como un calambre, pero esto se fue intensificando, al grado que me paralizó, y no pude siquiera caminar. De estar en el sillón, comencé a retorcerme, y Rogelio me preguntó qué me pasaba. Él trató de ayudarme a levantarme, y en eso notamos que comencé a sangrar de mi zona íntima. La sangre era abundante, no paraba. En un abrir y cerrar de ojos, la sangre había traspasado mi pantalón. Estaba chorreando, y con esto el sofá y la alfombra estaban llenos de sangre. Empecé a sentirme débil, me mareé. Grité mucho, y mi vecina escuchó los gritos y salió a ayudar. Mi esposo, apresurado, le pidió que se quedara con Leila y la cuidara, mientras él me llevaba al hospital. Ya estando ahí, me atendieron, y todo aquello resultó algo muy triste, algo terrible, e inesperado sobre todo. Pues tanto Rogelio como yo, desconocíamos que estaba embarazada, y aquella tarde con aquel acontecimiento perdimos al bebé. Así es, la verdad es que tenía poco más de un mes, pero perdí el fruto que se desarrollaba en mi vientre. Cuando los médicos nos dijeron aquello, mi esposo y yo de inmediato no pudimos evitar llorar. Sentimos una profunda tristeza de haber perdido ese bebé, y también por la tan mala racha que estábamos atravesando. Todo se estaba complicando, incluso mi marido empezaba a tener problemas en el trabajo. Desde esa tarde, comencé a tener una profunda depresión. Me sentía mal todo el tiempo, cansada, agobiada, me sentía una inútil. Creía que todo estaba mal en mi vida y en la de mi familia. Sentía que no había salida para todos los males que estábamos viviendo. Mi estado físico se fue deteriorando mucho, al grado que me veía irreconocible. Todo aquello era realmente terrible. Comenzaba, aparte de los dolores emocionales, a presentar dolores físicos. Me dolía el estómago, los huesos, la cabeza, todo. No había parte del cuerpo en la que no sintiera dolor. Aparte de todas estas situaciones, comencé a tener muchas pesadillas. En aquellas recuerdo que había alguien que quería lastimar a mi hija Leila, hacerle daño. Querían acabar con su vida. Recuerdo que me la atacaban, pero yo no podía ver la identidad de la persona que la agredía. Constantemente me despertaba llorando, a gritos. Mi esposo me abrazaba y me consolaba. La verdad es que él siempre estuvo conmigo. Con sus palabras, me daba a entender que nuestra hija estaba bien, que dormía en el cuarto y que todo se debía a una inseguridad mía, que me calmara y que poco a poco nos íbamos a estabilizar. Mi marido tenía razón. Yo tenía que seguir, salir adelante, tenía una hija que cuidar. Y toda aquella depresión y todos aquellos pensamientos negativos, tenía que solucionarlos a como diera lugar. Me dolía aceptarlo en ese momento, pero no había otra alternativa. Sabía que la mala racha que estábamos viviendo no era normal. Posiblemente mi vecina tenía razón, y todo se trataba de brujería. Recuerdo que estuve buscando por ahí la información que guardé de la curandera que me recomendó. Cuando la encontré, se la mostré a mi marido. Él estaba realmente consternado por la manera en que estaba interpretando la situación que vivíamos. Mi hermano tomó aquella libreta y la cerró. Me dijo que antes de recurrir a esas prácticas de brujería, lo primero era consultar con algún sacerdote, alguien relacionado con la fe, que nos pudiera orientar. Como a mi marido le gustaba mucho ir a la iglesia, él tenía como conocido al obispo. Recuerdo que fuimos una tarde a buscarlo, y estuvimos esperándolo ahí un buen rato. Después que nos permitió entrar a su oficina, estuvimos platicando con él sobre todos los detalles de lo que habíamos vivido. Le externamos la desesperación que estábamos pasando, pues ya no sabíamos qué hacer. Ya habíamos intentado todo, y no teníamos una solución. Fue muy difícil convencer al obispo para que fuera con nosotros a casa, pero al final lo aceptó. Subimos al auto y llegamos, cuando el obispo puso un pie. De inmediato, su cara cambió. Se le veía preocupado. Él sabía que había algo malo, y nos lo hizo saber. Lentamente fue caminando paso a paso, recorriendo cada uno de los pasillos, de las habitaciones, y recuerdo perfectamente sus palabras. Pensé que bromeaban cuando me habían dicho acerca de energías o de cosas diabólicas aquí en su casa. Sin embargo, ahora que estoy aquí, siento una energía muy pesada. Esto me está dando miedo, pero sobre todo me preocupa. Ustedes corren un gran peligro, pero necesito un poco de tiempo para poder encontrar qué es lo que está originando todo esto. Ustedes quizá no crean en esto, y posiblemente esta sea la primera experiencia similar que tienen. Por mi parte, debo confesarles que tengo un don. Veo un poco más allá de lo que la gente normal puede. Me he dado cuenta de que hay algo muy grave que está pasando aquí, y les prometo que vamos a dar con el origen. Solamente les pido que me tengan confianza, que tengan fe, y que pase lo que pase, no se derrumben. Cuenten con que estoy con ustedes. Aquella noche el obispo estuvo bendiciendo las habitaciones, los pasillos, cada rincón de la casa. Sin embargo, comentó que aquello no sería suficiente, y nos hizo una propuesta que nos pareció extraña. Sin embargo, confiábamos en él. El obispo nos propuso que se estaría quedando a dormir con nosotros, durante un tiempo. Por las mañanas iría a trabajar y a cumplir con sus deberes a la iglesia, y fue de este modo que día a día, a las nueve de la noche lo recibíamos. Le dábamos de cenar, convivíamos con él un rato, y después todos nos íbamos a dormir. Fueron transcurriendo los días, y de pronto una noche, se escucharon muchos ruidos en la habitación del obispo. Mi esposo y yo nos levantamos, y fuimos rápido para ver qué estaba pasando. Cuando le tocamos y le preguntamos al obispo si se encontraba bien, este nos dijo que sí, que solamente le diéramos un par de minutos antes de que pudiera salir. Cuando por fin lo hizo, se veía agitado, preocupado, y nosotros también quedamos igual cuando comenzó a decirnos. Creo que ya encontré lo que está ocasionando estos problemas. Ha sido difícil, pero por fin. Lo único que les pido, es que mañana temprano cancelen todo lo que tengan que hacer. Busquen a una persona que les cuide a la niña. La razón de todo esto, es que necesito que me acompañen a un lugar, y no precisamente queda cerca. Por ello, espero contar con ustedes. Estoy seguro que les va a sorprender lo que vamos a ver. Pero de antemano, les adelanto que lo que está ocurriendo aquí, es de verdad muy grave. Aquella madrugada estuvimos un rato en la cocina. El sacerdote se tomó un té para relajarse, y nosotros lo acompañamos. Cuando fuimos a dormir nuevamente, apenas dieron las 7 de la mañana. El obispo ya se estaba despertando. Hizo algunas llamadas para que alguien cubriera su agenda. Y después, tomamos mi auto y nos dirigimos hacia el lugar en donde él nos estaba indicando. Recorrimos más de una hora en carretera. Llegamos a un lugar muy extraño. Estaba prácticamente en las afueras de la ciudad. Aquel parecía una pequeña comunidad, un lugar prácticamente en medio de la nada. Y justo a la entrada, había una especie de casas abandonadas, que aparentemente ya tenían muchos años ahí. Estaban completamente vandalizadas, sin puertas, sin ventanas. Se estaban cayendo a pedazos por la humedad. Cuando detuvimos el auto ahí enfrente, el sacerdote nos dio una advertencia. Tomen, les he traído un rosario. Póngaselo en el cuello, y les voy a pedir que tengan mucha fe, mucha confianza en mí. Vamos a estar ante una energía muy oscura, muy fuerte. Y para que esta no les afecte, necesito que se calmen, que se tranquilicen. Cualquier cosa que vean o escuchen, ignórenla. Solamente concéntrense en que vamos a salir bien de esta. Cuando descendimos del auto, el sacerdote fue adelante de nosotros, con una especie de bastón que él llevaba. Fue abriendo un poco la hierba para que pudiéramos pasar. Llegamos a las ruinas de una de aquellas casas. Justo en la entrada, el sacerdote sacó su agua bendita, roció un poco, y después se persinó. Nos lanzó un poco de agua bendita, y finalmente entramos a ese espacio. Aquello se veía deplorable. Estaba horrible. Se notaba que en el pasado, algunos vagabundos habían profanado ese lugar. Seguramente ahí vivían, se drogaban, y también entraban a hacer sus necesidades físicas. Era realmente repugnante el aroma, el ambiente. La energía estaba muy pesada. De verdad que en este punto yo no entiendo cómo sucedió. ¿O quién le dijo al obispo que teníamos que ir a ese lugar? Sin embargo, él, comenzó a remover algunos escombros que estaban por ahí. Y en eso, lo que encontramos fue realmente aterrador. Había precisamente una bolsa negra. Tenía un nudo. Aquel obispo con mucho cuidado la tomó en sus manos, y la fue abriendo. Con mucho cuidado, fue vaciando sobre el piso aquello. Y la verdad es que lo que encontramos fue algo que hasta la fecha no me puedo explicar. No me cabe en la cabeza todo lo que estaba pasando. Lo que estaba dentro de aquella bolsa era una fotografía de mi hija Leila. El cómo la habían conseguido no tengo la menor idea. Pero aquella fotografía estaba manchada con un líquido rojo. Aparentemente sangre. Además de esto, en la parte de atrás. Había una leyenda que decía lo siguiente. Te ofrezco la vida y el alma de esta niña. Destrúyela. Castígala. Débórala si es necesario. Pero quítala de mi camino. Omití el nombre del demonio a quien estaba dedicada esa frase. Aquello dejaba claro que se trataba de un trabajo de brujería. Que había sido hecho en contra de mi hija. Alguien quería sacarla del camino. Pero ¿con qué intención? Aún así esto no era todo. Porque en aquella bolsa también había un pequeño bebé de juguete. Sin embargo a este le habían zafado los bracitos y las piernitas. También la cabeza. Estaba igualmente manchado con aquel líquido que creo era sangre. Y aunque esta no tenía a una especie de inscripción o maleficio escrito. Era muy claro todo lo que estaba ocurriendo. Alguien estaba maldiciendo a mi hija. Y a los frutos en mi vientre también. El sacerdote tomó unos guantes. Acomodó todo aquello en un círculo que marcó con una vara. Y después sacó una botella de alcohol. Y le estendió fuego. Mientras estas se consumían. Comenzó a rezar. En sus oraciones él pedía. Que todo el mal se retirara de nosotros. Que con el fuego que consumía aquellos objetos. Consumiera también el mal. Y abriera el camino para que la luz regresara nuevamente a nuestras vidas. Sonará increíble que les cuente pero. Aquellos objetos no se quemaban. Ustedes saben que una fotografía es simplemente de papel. Y aquel muñeco era de plástico. Pero por más que el padre le rociaba alcohol y le prendía nuevamente con el fósforo. Aquellos objetos parecían prácticamente intactos. El obispo nos pidió que nos acercáramos a él. Le prendió fuego nuevamente a los objetos. Y nos tomó de la mano. Nos pidió que rezáramos junto con él. Y que cerráramos los ojos. Nos concentráramos en que estábamos siendo liberados del mal. Al seguir sus indicaciones. Estuvimos ahí rezando un momento. Y finalmente vimos como aquello se fue consumiendo. De esta manera. Aceptamos que la energía negativa. Y toda la maldad que había caído sobre nosotros. A modo de maldición. Se había ido. Nos esperamos hasta que todo se convirtiera en cenizas. De esta forma el sacerdote. Volvió a acomodar algunos escombros sobre todo aquello. Nos dio la indicación de que era tiempo de regresar. Y entonces subimos al auto. Camino a casa íbamos todos muy callados. Sorprendidos. Lo que acabábamos de vivir era algo realmente increíble. A mí lo que más me sorprendía. Es como la intuición. El don especial que tenía aquel obispo. Le dio el lugar exacto. El punto en donde teníamos que buscar. La precisión de aquello era realmente de no creerse. Sin embargo. Todo era real. Cuando llegamos a la casa. El obispo nuevamente le dio una bendecida a cada rincón del lugar. Extrañamente para ese momento. La sensación ya era diferente. Empecé a percibir más luz. Más fresco el aire en la casa. Como si el mal realmente se estuviera yendo. Al terminar el padre se nos acercó. Y nos dio una breve explicación. Sé que estarán realmente sorprendidos por lo que está pasando. Por lo que acabamos de vivir. No puedo explicarles cómo es que supe dónde estaba aquel trabajo de brujería. Simplemente es un don con el que nací. Es algo que yo tampoco he podido comprender. Sin embargo. Me ha servido para ayudar a mucha gente. Me siento realmente satisfecho por lo que hemos hecho. Estoy seguro que el mal se irá. Sin embargo. Aquella persona que hizo esto. Es evidente que es una mujer. Una mujer que siente envidia de ti. Porque tienes a Rogelio como esposo. Porque le has dado un hijo. Y porque puedes darle muchos más. No es tema de mi incumbencia. El indagar en sus amistades del pasado. En sus relaciones. Sin embargo lo dejo para ustedes. Medítenlo. Pero eso sí. Lo único que les puedo decir. Es que en algún momento futuro. Puede que pronto. O quizá no tanto. Pero ustedes van a saber el nombre de la mujer que hizo esto. Estoy seguro. Porque la noticia que vendrá para ustedes. Será impactante. Y bueno. Pues con esto hasta aquí llega mi trabajo. Espero haber sido de su ayuda. Si llega a ocurrir alguna circunstancia nuevamente. Ya tienen mi número. No duden en marcarme. Aquella tarde cuando el sacerdote se fue a su casa. Mi esposo y yo tuvimos que hablar claramente. Le pregunté si él me estaba engañando con alguna mujer. O tenía alguna aventura por ahí. Rogelio de inmediato negó todo aquello. Y me dijo que no tenía ni siquiera la mínima idea. De quién pudiera estar provocando todo aquello. Me quedé consternada. No sabía si mi esposo estaba mintiendo. O estaba ocultando algo. Pero. Para como lo conocía y sabía que era buen hombre. Decidí que prefería confiar. De este modo nuestra vida siguió. Todos aquellos males se fueron. Mi hija ya no tenía pesadillas. Yo me sentí mucho mejor. Pero pronto. Tal y como no lo había dicho el obispo. La verdad sería revelada. Con esto les digo que un día. En el diario. Salió la noticia de que una mujer había muerto por quemaduras graves. Después de que su casa se había incendiado. En la primera plana de aquel diario. Se veía una imagen dividida en dos partes. En una de estas se veía la imagen de una mujer muy guapa. Y a un lado se veía una casa en llamas. Cuando vi el rostro de la mujer. Y después vi su nombre. Sarai. Recordé que aquella había sido novia de mi marido. De inmediato muy asustada tomé el teléfono y le marqué a Rogelio. Y le pregunté si ya sabía de aquella noticia. Mi esposo me dijo que sí. Pero como en ese momento estaba ocupado. Me prometió que a la hora de la comida. Iría a la casa para que platicáramos del tema. Pasaron algunas horas. Yo estuve muy nerviosa toda la mañana. Y ya cuando Rogelio llegó. Comenzamos a platicar. Nos servimos un café. Y en eso lo escuché. Rogelio se veía cansado. Preocupado. Un tanto consternado. Sé que como a ti. A mí también me ha parecido muy extraño lo que está pasando. Sobre todo porque el obispo ya nos lo había advertido. Qué cosas, ¿no? Pero bueno. Mira. Antes que nada. Debo hacerte saber. Y necesito que me creas. Que durante toda nuestra relación de noviazgo y de matrimonio. Jamás te he engañado. No he estado con otra mujer que no seas tú. Sin embargo. Como ya bien sabes. Sarai. La chica que murió en el incendio anoche. Ella fue mi novia. Lo fue hace varios años. Mucho tiempo antes de que te conociera. La verdad es que entre Sarai y yo teníamos una relación muy bonita. Todo era ideal. A mí me estaba yendo bien en el trabajo. Y estábamos muy enamorados. Incluso yo le había propuesto matrimonio. Sin embargo. Teníamos que esperar seis meses para por fin unir nuestras vidas. En esos seis meses pasaron muchas cosas. A mí me llegó una extraña enfermedad. Estuve bajo tratamiento. Aquello me tenía muy mal. Y lo peor de todo. Es que económicamente también estaba terrible. Perdí incluso mi empleo. Con todo aquello se cayeron las expectativas. Y Sarai me abandonó. Ella decidió irse. Porque yo ya no podía darle la vida que ella quería. Mi cuenta de banco estaba en ceros. Y físicamente no estaba bien. Posiblemente Sarai pensó que iba a ser muy difícil cuidar toda su vida a un enfermo. Aquello me dolió bastante. No te lo voy a negar. Porque yo veía una vida realizada con ella. Y más me dolió cuando al poco tiempo. Me enteré que Sarai se había ido a vivir con un hombre. Un hombre rico. Uno que le daba todo lo que ella deseaba. Le cumplía a todos y cada uno de sus caprichos. Al poco tiempo de conocerse se casaron. Sin embargo aquel tipo le daba todo lo que ella quería. Pero al parecer no le daba un amor real. Y mucho menos Sarai sentía un amor bueno por él. Esa relación fue muy destructiva. Yo traté de olvidarme de todo eso. Y realmente lo hice. Fue ahí que te conocí. Y tú ya sabes. Salimos, nos enamoramos y después nos casamos. Y aquí estamos. Sin embargo hace casi año y medio. Sarai se divorció de aquel tipo. Y comenzó a buscarme. Jamás nos vimos. Ella solamente me mandaba mensajes. Y me pedía que nos viéramos. Yo jamás accedí. Te lo aseguro. Pero al parecer mi rechazo. Y el ver que ya me estaba yendo bien nuevamente. Y el saber que estábamos formando una bonita familia con nuestra hija. Yo creo que a Sarai eso no le gustó. Le pudrió el corazón. Le llenó el hígado de envidia. Y por ello es que estaba siendo aquella brujería. Estoy seguro que por esa razón nos atacó. Ella quería sacarte del camino. También a nuestra hija. Quizá pretendía tener el camino libre para volver a reconquistarme. Sin embargo te pido que confíes en mí. No soy un tonto. Jamás me dejaría usar por una mujer así. Yo te amo y amo a nuestra hija. Amo la familia que tenemos. Lamento de verdad lo que le pasó a Sarai. Pero es una consecuencia de sus actos. Eso es algo que entiendo a la perfección. Y aquí nuevamente te digo que de verdad te amo mucho. Y que quiero que sigamos juntos toda nuestra vida. Que formemos una familia más grande. Y que Dios nos llene de muchas bendiciones. Te pido por favor que dejemos atrás todo este caso. Todo lo que me contaba Rogelio me tenía con los nervios muy alterados. Se escuchaba muy honesto. Jamás lo juzgué o desconfié de él. Al contrario comprendí y le agradecí que me contara todo aquello. Realmente fue terrible la forma en la que murió aquella muchacha Sarai. Según la nota donde ella vivía. Ocurrió accidentalmente ese incendio. Ella no logró salir a tiempo de la casa. Y por ello es que sufrió aquellas quemaduras. Cuando la ayuda llegó. Ella estaba gravemente herida. La llevaron de emergencia al hospital. Donde murió. Tuvo una muerte muy pero muy dolorosa. Realmente fue una cosa lamentable. Pero más lamentable hubiera sido. Que la brujería de esa mujer. Hubiera realmente cumplido su objetivo. Nuestra familia hubiera quedado destruida. Mi hija estaría muerta. Y yo también. Por ello es que agradezco infinitamente al obispo que nos ayudó. Al que nos salvó. Sin la ayuda de su gran don. Las cosas hubieran terminado distinto. La tragedia se hubiera vivido en nuestra casa. Aquella tarde abracé a mi esposo. Estuve llorando en su pecho. De esa forma desahogué todo el dolor. La frustración. La impotencia y la tristeza que había vivido en los últimos meses. Con todo aquello sentí. Que los últimos estragos de tristeza oscuridad que había en la casa. Se fueron. Y con eso fue que empezamos una vida nueva. Al poco tiempo resulté embarazada nuevamente. Tuvimos otra hija. A los dos años tuvimos una más. Hasta la fecha somos unos padres realmente felices. Tenemos un matrimonio ejemplar. Y la vida nos ha llenado de muchas bendiciones. Vaya que existen segundas oportunidades para todo. Y aunque suene extraño. Pero a veces hasta para las personas que hacen el mal. También las hay. Solo es cosa de arrepentirse. Y pedir perdón. Porque Dios siempre escucha a quien se arrodilla ante él. A quien le abre su corazón. Les aseguro que esta historia es completamente verídica. Pero al final ustedes tienen la última palabra. No me queda más que agradecerles por haber compartido mi relato. Y a ustedes por escucharlo. Porque es una realidad que la maldad está en todas partes. Pero cuando se tiene a Dios en el corazón. Y la fe de la luz. Sabremos que podemos bajar incluso al infierno. Y aún así, confiar en que Dios nos tiene bien protegidos.